Los jóvenes son casi el motor de toda esta innovación. Hoy los clientes a través de la tecnología tienen mucha más información, han podido aprender mucho más de los productos financieros y lo que buscan los jóvenes como también los clientes también de una edad más madura es esa inmediatez. Hoy buscan a través de la experiencia que haya una respuesta inmediata, que sea transparente, que no haya ningún tipo de costos ocultos y ahí es donde la Fintech creo que hemos hecho mucho énfasis y hemos estado muy bien enfocados en que sea la experiencia lo más transparente posible y que sea lo más inmediata posible. Los jóvenes son los que siempre están buscando cosas nuevas, son los que siempre habitualmente nos hacen llegar más consultas o más pedidos de incorporar nuevas tecnologías, lo que hablaba un poco en su día hubo con la parte de blockchain, obviamente la parte de criptos y obviamente todos los productos financieros alrededor que puede haber como tarjeta de crédito o tarjetas prepagas. Todos estos productos que se han ido modernizando e innovando en los últimos años son todos los productos que nos están pidiendo los clientes. Entonces hay un cambio de paradigma de cómo pensar o repensar los productos pensándolos más desde el cliente y escuchándolos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!